Hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente te ocurre a ti y le ocurre a tus familiares, a tus amigos que son las hernias, algo que prácticamente todos sufrimos en algún momento en nuestras vidas y vamos a platicar, vamos a tratar de entender todo este fenómeno con el doctor Héctor Valenzuela también conocido como el doctor hernia y no conocido por nosotros sino prácticamente por todas las redes sociales es especialista en hernias y diástasis de recto, cirugía de mínima invasión por la Universidad de Estrasburgo en Francia cirugía de robótica en el Surgical Innovation Institute de Houston, Texas por lo tanto pocas personas tan calificadas como el doctor Héctor Valenzuela para poder platicar con nosotros sobre estas molestias hernias Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Muy bien, ¿y tú? Me da gusto saludarte El gusto es mío El año te trata bien Muy bien, la verdad, ¿a ti qué tal? Todo muy bien, todo en orden Bueno, a ver, platícanos de entrada Vamos yéndonos al ABC, ¿qué es una hernia? Bueno, una hernia es un orificio que se hace en un tejido que permite que el contenido de, por ejemplo, en el caso mío del abdomen se salga a través de ese orificio y se proyecte hacia el exterior Esto puede ser a través de orificios como son las hernias inguinales, las hernias umbilicales o también las hernias que suceden después de los embarazos en las mujeres, que son las diástasis de rectos Existen hernias también que tratamos nosotros, que son las hernias hiatales, en donde el estómago migra hacia el tórax y normalmente le causa reflujo a los pacientes y, pues bueno, básicamente eso es una hernia, un área de debilidad que termina por romperse y permitir que el tejido se salga Y se abre, digamos, y se muestra Exactamente ¿Y te duele esa parte de alguna manera? Cuando se hace el orificio normalmente sí hay algunas molestias pero el síntoma principal es que los pacientes van a notar una asimetría van a ver que en su ombliguito o arriba del ombligo o en el sitio donde tuvieron una cirugía o en la ingle hay un abultamiento o algo que hace que se vea asimétrico con el otro lado que antes no estaba O sea, sí se nota Sí, por supuesto O sea, no es algo que dices, igual no sé, se nota Y curiosamente, las hernias que no se notan normalmente son las hernias que duelen porque es cuando apenas se está rompiendo el tejido Entonces cuando se empieza a romper el tejido, aunque todavía no hay esta extrusión que permite ver esa masita que se proyecta abajito de la piel vamos a presentar dolor porque se está apenas abriendo el espacio O sea, si de pronto sientes un dolorcito y todavía no notas nada Es posible que se esté creando una hernia Sí, pero no en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Para que también la persona no se asuste ¿Pero estómago? ¿Espalda? En el abdomen, digo, no en la espalda porque las hernias de la columna no las atiendo yo esas las ven los neurocirujanos, pero sí en las regiones inguinales, en el ombliguito es lo más común que cuando se está formando una hernia hay un dolor ahí superficial, incómodo sobre todo después de hacer ejercicio que van a manifestar A ver, platícanos si quieres, vamos a eso El tipo de hernias que atiendes tú, doctor, doctor Venezuela Mira, yo me dedico a todas las hernias del abdomen Estas son las hernias umbilicales, hernias epigástricas que son hernias con las que podemos nacer Es una debilidad congénita que nos hace susceptibles a desarrollar hernias Pero también atiendo las hernias que se hacen después de las cirugías Por ejemplo, gente que tiene cirugía de divertículos, de apéndice, de lo que tú quieras y son operados y su tejido no cicatrizó de forma correcta van a desarrollar una hernia y eso yo lo atiendo Atendemos también las hernias que salen en las ingles, tanto en hombres como en mujeres y las diástasis de rectos que te digo que son muy frecuentes en las mujeres después de los embarazos que aunque hayan perdido peso, aunque hayan hecho ejercicio el abdomen les queda abultadito muchas veces precisamente porque están separados los músculos y pierden esta capacidad de contener y de aplanar el abdomen Ese caso lo he visto mucho Sí, súper frecuente Después de haber tenido un hijo Claro ¿Por qué te apasionó las hernias? ¿Por qué te apasionó algo tan doloroso? Bueno, mira, yo desde que entré a la carrera de medicina entré con la idea muy firme de ser cirujano O sea, yo tenía certeza de que mi vocación era la cirugía y cuando entré a la especialidad, pues como a todos los residentes o todos los cirujanos en formación lo que me llamaba era la cirugía grande cirugía de estómago, de esófago, de páncreas, de hígado porque es una cirugía muy vistosa, muy bonita pero también me gustaba hacer cirugía de hernias y lo que yo observaba era que la cirugía de hernias era relegada a ser la última cirugía del turno la cirugía que hacía el residente de menor jerarquía O sea, se minimizaba Sí, claro, como que era un tema Menos importante Así es, porque no es una cirugía vistosa O sea, es una bolita que hay que quitar un chuchumo, les decían comúnmente en los hospitales ¿Cómo? Chuchumo Chuchumo Sí, como una bolita, como la cirugía de relleno, la cirugía chiquita Y entonces yo empezaba a conversar con los pacientes y yo veía que por más pequeña que fuera su hernia la vida de absolutamente todos ellos había cambiado después de padecer la hernia Muchos tuvieron que cambiar de trabajo Tuvieron que dedicarse a otra cosa Tuvieron que dejar de hacer ejercicio O a veces la hernia era tan dolorosa que les incomodaba hacer sus actividades básicas de todos los días Entonces dije, bueno, pues esto, aunque sea algo pequeño y algo que no amenace la vida de forma grave y inminente Pero es algo que está, por supuesto, está teniendo un impacto definitivamente Entonces yo empezaba a ver en la consulta que los pacientes operados de hernia pues tenían una gran tasa de incapacidad laboral y sobre todo aquellos pacientes que habían sido operados y que su cirugía no había sido exitosa y que tenían una residiva es decir, que la hernia volvió a salir, que es bien frecuente o que habían tenido dolor crónico después de la cirugía a lo mejor por una mala técnica o que habían tenido una secuela cosmética desagradable a todos estos pacientes les cambiaba la vida Entonces yo dije, bueno, este es un área donde hay oportunidad de tener un impacto muy importante Y si tú te vas a la estadística mundial hay 20 millones de personas operadas de hernia cada año 20 millones de personas en todo el mundo Entonces imagínate que a 20 millones de personas no se están muriendo pero les está cambiando la calidad de vida No, por completo Por algo que estamos minimizando desde nuestra formación Entonces en ese momento dije, bueno, este tema de las hernias me gusta Creo que puedo hacer una diferencia atendiéndolas de una forma muy correcta y muy profesional Y de ahí en adelante pues dije, vamos Oye, ¿de dónde salió la idea de doctor hernia? Porque eres doctor hernia prácticamente en todos lados En tu página de internet, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn O sea, alguien se lo cura Es una genialidad mercadológica Ahora sí que como dicen, empezó como una broma O sea, realmente los pacientes que venían recomendados de otros pacientes que yo había operado de hernias Pues me empezaban a decir el doctor de las hernias Ah, ya Y de repente, ah, pues tú eres el doctor de las hernias Y el doctor de las hernias Tú eres el doctor de las hernias O sea, ya llegaban bajo ese eslogan Y la verdad es que me gustaba Yo en ese entonces yo operaba todo de cirugía general Tenía un buen volumen de cirugía de hernias Pero mis pacientes que me decían así Pues me gustó Y ya ves que dicen que el cerebro es más creativo en la madrugada Un día estaba viendo un partido del Australian Open Que son en la madrugada Un... ¿El tenis? El tenis, por supuesto Le encanta el Rodrigo de la Rosa Me acuerdo de la fecha, un 29 de enero del 2020 Antes de que empezara la pandemia ¿Y quién jugaba? Estos eran los dos días Te puedo decir porque yo soy súper fan de Nadal Estaban jugando Nadal contra Dominic Team Tristemente perdió Nadal ese día Así es Pero están jugando a las 4 de la mañana 4 de la mañana Aunque yo no me levanté a verlo Yo vi las noticias Ahí está Aquí no tienes por qué fingir Estaba en la gente de imagen Pues, ¿no? Sí, entonces ya que empezó a perder Nadal Ya que le empezó a ganar Dominic Pues me puse a pensar en otra cosa Que no fue el partido Porque estaba muy triste Y dije, oye, pues qué tal si Ese nombre que me están poniendo los pacientes Pues no lo adopto como mi marca Y que el paciente que se mete a internet Que es bien común Que no sabe quién atiende las hernias Y que pone ¿Qué doctor operan las hernias? Exacto O sea, que inmediatamente estuviera yo En su búsqueda Y que supieran que existía un especialista Enfocado y concentrado Nada más en la atención De este tipo de padecimientos Entonces de ahí surgió De ahí surgió esta idea Cuando yo regresé de Estrasburgo Que tuve contacto Con la medicina de primer mundo Que hacían cirugía de mínima invasión Para las hernias Y que veía que tanto las hernias gigantes Como las hernias chiquitas Se pueden atender a través de esta cirugía Que es muy, muy, muy especializada Muy pequeñita Que les permite recuperarse muy rápido Dije, esto lo tengo que hacer yo Oye, antes de despedirte ¿Qué opciones de tratamientos hay? ¿Y cuánto cuestan para atendernos las hernias? Mira, existe para el tratamiento de las hernias La cirugía tradicional Que es la cirugía que todos conocemos La que se abre así grandote con el bisturí La cirugía laparoscópica Y la cirugía robótica A la cirugía laparoscópica y robótica Yo les llamo cirugía de mínima invasión O sea, las dos son lo mismo La cirugía tradicional Yo ya nada más la utilizo Para aquellos pacientes Que han tenido múltiples cirugías previas Muchos intentos de reparar las hernias Y que han recidivado Pacientes que no tienen una indicación Para hacer cirugía de mínima invasión Todo el resto de mis pacientes Ya sea por la paroscopía O con el robot O por robótica Los vamos a operar por mínima invasión Y les va fenomenal La cirugía de mínima invasión Les permite a hombres como a ti Y como a mí Que somos gente en edad productiva Que necesitamos, si nos enfermamos O si nos tienen que operar de alto Y si está rápido de vuelta Rápido Tienes que empezar a trabajar O sea, el O a lo mejor un adulto mayor Que sabes que si lo metes una cirugía grandota Va a tardar meses en recuperarse Entonces la cirugía de mínima invasión Te recuperas más rápido Porque son tres o cuatro incisiones De cinco o ocho milímetros Pequeñísimas Que tienen mucho menos dolor Menos secuelas cosméticas Te recuperas más rápido Regresas a trabajar más rápido Tomas menos analgésico Y además esta cirugía Te permite que después De tu adecuada recuperación Hagas exactamente lo que hacías Antes de padecer la hernia O sea, ¿en cuánto tiempo estás fuera? Depende del tamaño de la hernia Pero el protocolo con mis pacientes Normalmente son Las hernias vamos a decir Las pequeñas Haciéndose actividades normales Tres semanas Hernias grandes Probablemente cuatro o ocho semanas Las hernias monstruosas Que existen Que es cuando se les sale Completamente el contenido De la cavidad abdominal Tenemos que esperarnos Doce semanas Y utilizar una faja Pero ya en tu vida Y haciendo otras cosas Claro, claro Es padrísimo ver a los pacientes Que te dicen Oye Doc ¿Y ahora qué hago con la faja? Pues jubílala Y cuesta mucho Despídete de ella Pues mira Nos platicaste Todas maravillas Sí, claro Pasamos la factura Suena caro Mira, la verdad es que En la actualidad Es la pregunta que más me hacen Todos quieren saber Cuánto cuesta una hernia Pero es imposible Decir un precio unitario De algo que tiene Muchas variables El paciente Edad Enfermedades Tamaño de la hernia Localización Entonces es imposible Decir cuánto cuesta La cirugía de hernia Lo que sí es que Hoy por hoy Casi todo el mundo Contamos con seguro De gastos médicos Y todas las pólizas De seguros de gastos médicos Cubren la cirugía Y por otro lado Los muy poquitos pacientes Que tengo yo Que no tienen seguro De gastos médicos En los hospitales En donde trabajo Suena todo dar Y nos han hecho Paquetes muy accesibles Para que se puedan atender Es decir Hay que atenderse Correcto Te cambia la vida Bueno Puedes encontrar A Héctor Valenzuela En doctor Herniamx.com Y en las redes sociales Héctor Facebook Instagram Y Linkedin Como Doctor Hernia Correcto Y en los teléfonos 333-813-3031 33-1700 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video